Verlos por la ciudad es añorar, recurrir a nuestra memoria de blanco y negro. Buenas noches, señorita. Ya creí que no llegaba. ¡Ya! ¡Ey, ey, ey! ¡Espárense, espárense, espárense! Algunos motores no pueden caminar, así se desvielan. ¿Y este? Pues se desvieló. ¿Y se puede arreglar? ¿Cómo no? Y ese es un oficio. Mi oficio es pasión por los coches. Soy un entusiasta de los coches de colección. Tengo la fortuna de tener un taller mecánico en donde hacemos de todo. ¿Esto es un museo? No. ¿Cómo de que no es un museo? Es un taller mecánico. El negocio tiene 30 años, pero en su interior acumulados están siglo y medio. Combi. Modelo 58. Se hizo la modificación para hacerla una combi de tipo picope. Así era la combi. Venía recortada de la parte de aquí atrás. Aquí tenía unos fierros, una lona. Llegó en 2016. ¿Llevas tres años trabajando con ella? Sí. El porche. Este es un targa. Se considera targa porque el toldo es removible. La Caribe. A un Mustang, el Mustang II. Este es modelo 77. El Mini-Mainu. Este es un auto de interés especial porque representa un cambio, una innovación muy grande en su época. Cuando te metes a reparar, tú necesitas documentarte. Aquí te va llevando de la mano. Pieza por pieza y la original. El Mercedes. Estos son coches con personalidad. Ahora lo que ves en la calle son huevos con ruedas y por dentro cantidad de gadgets. Ya no tienen personalidad. Tienes que ver la marca para saber qué coche es. Abre tu switch. Le tocas. Este garaje en realidad parece la juguetería más soñada de los mayores de 15 años. Los dueños no sabes cómo los quieren. Es un juguete, es una pasión, de verdad lo disfrutan. Pero eso sí, el trabajo es cosa de adultos, de libros, de manuales y un olfato y una cartera con vocación de pasado. Para que un coche se considere antiguo, tiene que pasar aquí en México 30 años y tiene que conservar su motor original. El auto clásico, que mucha gente se confunde, son modelos que se hicieron entre 1924 y 1948. Vamos a cambiar las puntas del carburador. Vamos a tomar las llaves españolas, mixtas, para poder pasar el carburador. Cada pieza es tratada con una delicadeza insólita. Pues ahora sí que tiene los mismos años que el carro. Enrique estudió para contador, pero desde niño ejerció el oficio en un taller en la colonia Portales. Incluso trabajé en despachos de contadores, después estuve en mi propio despacho. Pero mi pasión siempre fueron los coches. Después de que tenía yo clases en la Ibero los sábados, me iba a trabajar a Portales. Y como dice un amigo, me dio el mal del fierro. Es un mal que te da, no sabes cuándo y no sabes cuándo se te va a quitar. Al menos cuatro mecánicos la acompañan en la hazaña de resucitar lo que parecen viejos cascadones en piezas de museo. Yo casi no sabía nada de mecánica. Aquí empecé en Elsa, inquietud por cómo trabajaban los motores y el funcionamiento también. ¿No vamos a ir a pasear? Si quieres, tú escoge cuál quieres. Contamos el número de personas que nos voltean a ver o nos tocan el plástico. Vamos. El oficio exige pasado y cazar piezas. Hoy en la red. Antes como chachareros. ¿Y te ibas a chacharear? Ahora ya con internet es mucho más fácil. Ya a diferencia de estos programas, el trabajo es uno de respeto al tiempo. Para llevarnos del pasado a un presente en el que tuerca, tuerca, semana tras semana, se dan pasos diminutos antes de llegar a estas que son obras de arte. En las imágenes, Everaldo Hernández y Orlando Barranco, en la edición Alba Álvarez. Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias. La edición Alba Álvarez. La edición Alba Álvarez. La edición Alba Álvarez.